Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de You and Die luego de 10 meses sin novedades, hoy venimos con una buena nueva esta vez de la mano del cantante colombiano Sam Diego quien gracias a él accedió voluntariamente a este live y estoy muy honrado de tenerlo nuevamente aquí en el programa así que Sam Diego estará estrenando una nueva canción mañana 26 de agosto ¿de qué canción se trata? ¿qué nuevos proyectos tendrá Sam Diego? ¿será que Sam Diego busca amores de verano? pues vamos a averiguarlo en un instante Hola, muchas gracias por aceptar la invitación de este live es un gran honor tenerte aquí en el programa eres un invitado más que especial y lo sabes cuéntame cómo se viene esta gran canción que es Amores de Verano bueno ya en unas pocas horas se estrena Amores de Verano estamos a muy muy poco de poder conocer que las personas sepan esta nueva dirección que está tomando mi música estoy haciendo un género diferente a todo lo que he hecho con influencias y fusiones de flamenco con un poco de salsa tiene afrobeat, urbano bueno es una combinación que la va a romper estoy muy contento y ya a medianoche se estrena adiós, gracias ya hacía 10 meses desde nuestra última programa, desde nuestra última entrevista y me decías que tenías muchos proyectos en mente bueno finalmente ya viene Amores de Verano ¿sobre qué trata la canción? ¿buscas a Sam Diego realmente Amores de Verano? en ese momento soy soltero entonces claro, amores pasajeros, amores de verano no pueden faltar porque uno pues cuando está soltero no tiene compromisos no tiene responsabilidades entonces uno puede de pronto tener un amor de verano por así decirlo amor de verano quiere decir un amor pasajero ese tipo de relaciones que no son serias sino que es como para disfrutar el momento entonces sí, podría decirse que sí la canción trata sobre la persona que puede disfrutar su momento de soltería o sea, estar solteros no es tan malo claro, pero yo puedo ser soltero y eso puede ser bueno también es un himno para los solteros así que tú que estás soltero por ejemplo y yo que estoy soltero pues vamos a gozarnos de esta canción porque no importa estar soltero totalmente y cuéntame que me estuviste diciendo hace un tiempo que tenías en mente un EP o un EPK ¿puede ser? un EP un EP entonces cuéntame cuándo estaría listo el EP cuántas canciones va a tener incluidas bueno, el EP le falta una canción una sola para grabarse y estar totalmente completo el EP incluye siete canciones algunas de las canciones que ya he lanzado recientemente estarán dentro de ese EP es un álbum que cuenta la historia de la ruptura o sus etapas sus facetas la ruptura tiene varias facetas que es la decepción la tristeza la ira pero también está la motivación para comenzar de nuevo entonces quiero hablar y tocar esas facetas de la ruptura como concepto dentro de mi EP que se llama para mi ex sí ya habíamos comentado sobre el título de tu EP y ¿qué más proyectos pudiéramos esperar de San Diego en el futuro cercano y quizás a mediano o largo plazo? bueno algo que todavía no saben es que el sábado el sábado estaré promocionando mi EP haciendo un concierto en un proceso que se llama Rocópolis estaré abriendo un concierto mi concierto se va a llamar Con Amor para Mi Ex este concierto le dará paso a la promoción al inicio de la promoción de mi EP a a la promoción de mi nuevo sencillo Amores de Verano y están todos invitados los que quieran asistir es en mi ciudad en Fundación Casa de Mono Rocópolis me hizo la invitación para yo hacer presencia con mi nuevo nuevo álbum sí quizás algunas personas no conocen en que tú eres ganador de una temporada de Rocópolis que es un festival muy importante allá en tu país sí soy el ganador del año 2019 ahí te vimos con la presentación del cover I put a spell on you sí bueno invito a todos los que nos están viendo que se lleguen por tu canal de YouTube y vean esta presentación que para mí es de mis preferidas de verdad te vi muy bien en esa presentación y creo que ya es forma parte de tu carrera esa gran presentación sin dudas podemos esperar a dónde se fue dentro de este EP a dónde se fue estará incluida en este EP y se viene algo muy 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 especial y es que van a ver un mini documental más adelante sobre mí sobre mi trayectoria ese mini documental además de incluir entrevistas incluye dos sesiones en vivo de dos canciones mías que son Amores de Verano y Otra Persona Otra Persona es una canción que todavía no se ha estrenado que hace parte de este EP ¿qué te inspiró para la composición de Amores de Verano y de tu EP en general? ¿te basaste en alguna relación fallida una relación tóxica quizás? ¿cómo fue ese proceso de creación? Bueno saludando aquí a las personas que me están viendo la creación la creación de este EP comienza por diferentes relaciones que fracasaron en su momento y quise relatar las historias por medio de la música de mis letras claramente tirándole indirectas a esas relaciones o a esas personas que en su momento me hicieron daño o que simplemente no funcionaron no funcionaron ni quise inspirarme Amores de Verano surgió primero porque quería hacer una canción que hablara sobre la traición que hablara sobre sobre esas personas que te hacen daño que te traicionan que te que te engañan que te entierran un cuchillo por la espalda y que tú les das lo mejor de sí pero la canción empezó a tomar otro rumbo porque inicialmente estaba pensando como en en los procesos que he visto de mi familia los procesos que he visto de otras personas pero después empecé a inspirarme en procesos míos en situaciones que me han pasado también a mí entonces inicialmente la canción estaba inspirada en otras personas pero luego empecé a a sacar momentos que me han sucedido a mí y en cómo me siento actualmente y actualmente me siento feliz estando solo y sin nadie que me joda la vida pues muy bueno escuchar esas palabras de la boca de San Diego muchas gracias por acceder a este live es un gran honor tenerte gracias por confiar en mí también eso es algo que valoro mucho aquí estaremos esperando amores de verano que se estrena mañana a qué hora en este momento son las ya van a ser las 7 se estrena en 5 horas se estrena a la medianoche a medianoche se estrena amores de verano para Colombia y el mundo entero aquí estaremos esperando amores de verano todo lo demás que se venga junto contigo y tu arte desearte el mayor de los éxitos eres un cantante muy valentoso humilde digno de reconocimiento de verdad te lo digo con toda sinceridad muchas gracias nuevamente por estar aquí en el programa por aceptar la invitación y lo digo y lo repito muchos éxitos en tu carrera y todos los proyectos que están por venir amén muchas gracias Omar amén así será también te deseo lo mejor gracias por haberme dado este espacio por querer charlar un poquito aquí conmigo y hablar un poco sobre mis proyectos te lo agradezco y nos vemos en una próxima ocasión un abrazo chao chau 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 Gracias.